¡Gracias! 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 Y fresa, limón y plátano, café, melocotón, ton, ton, melocotón, ton, 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 piña por aquí, piña por allá. Este tema está dedicado para esas chicas tan guapas. ¡Orena! Fresa, limón y plátano, café, melocotón, ton, ton, melocotón, ton, ton, piña por aquí, piña por allí. Y fresa, limón y plátano, café, melocotón, ton, ton, melocotón, ton, 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 piña por aquí, piña por allí. ¡Azúcar! ¡A ti te gusta el látigo! ¡Por delante, por detrás! ¡Orena! Y fresa, limón y plátano, café, melocotón, ton, ton, melocotón, ton, ton, piña por aquí, piña por allí. Y fresa, limón y plátano, café, melocotón, ton, ton, melocotón, ton, ton, piña por aquí, piña por allá. Este tema está dedicado para esas chicas tan guapas. ¡Orena! Fresa, limón y plátano, café, melocotón, ton, ton, melocotón, ton, ton, piña por aquí, piña por allí. Y fresa, limón y plátano, café, melocotón, ton, ton, melocotón, ton, ton, piña por aquí, piña por allí. ¡Ee ee ee ee! Gracias por ver el video.